¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Pues espero estén muy bien, se encuentren muy bien en este día especial Justo voy llegando a mi casa chat y no sé si voy a lograr alcanzar a ser directito Vengo llegando al trabajito, ¿verdad? Y necesito hacer algo que obviamente esté mi trabajo Así que si llego a ser directo chat va a ser algo tardecito No sé a qué horas, tal vez como ayer o probablemente un poco más tarde Así que pendiente por cualquier cosa chat Los veo ahí, si hago directo y si no pues me disculpan si acaso no llego a ser Así que saludito a todos, cuídense ¡Gracias!